A pesar de haber perdido el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya aún tiene la posibilidad de ser registrado como candidato a la gubernatura del Estado por otro instituto político, incluso uno que ya haya definido a su abanderado. Así lo confirmó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Meijuero Nájera. Sin mencionar explícitamente el nombre del experrevista, el funcionario sostuvo que aun cuando los procesos internos de la mayoría de los partidos ya han terminado. Estos podrían hacer cambios de último momento y registrar a otro personaje, siempre y cuando la designación sea validada por sus comités directivos. No es el registro, o sea, tiene que pasar un proceso interno de deliberación a través del órgano a través del cual el partido político elige su candidato. Entonces, esa decisión puede, si los estatutos, si el reglamento interno de ese partido político, de cualquier partido político le da la posibilidad y los tiempos del registro de candidatos ante el instituto lo permiten, lo podría hacer. Pero tiene que pasar por el proceso de liberación interna del proceso de selección de candidatos de cada partido político, consejo electoral de cada partido o el órgano que haya determinado sus estatutos, que es el que decide el candidato a gobernador. Incluso, Meijueiro Nájera resaltó que las alenzas electorales por la gubernatura de Oaxaca entre el PAN, PRD y PT, o la del PRI, Partido Verde y PANAL, podrían desintegrarse si así lo determinan los organismos involucrados. Hasta ahorita los partidos políticos registraron en tiempo y forma de qué forma iban a competir y entonces tenemos dos coaliciones, una integrada por el PAN, PT, PRD y otra integrada por el PANAL, Verde Ecologista y el PRI. Hasta en el momento en que registren a sus candidatos, pero que pase por la decisión interna de cada uno de los órganos que toman las decisiones en cada uno de los partidos, los partidos tienen a salvo sus derechos de poder competir, no bajo una coalición, sino de forma individual, si así lo prefiero. El plazo legal para que los institutos políticos definan a sus candidatos, o bien puedan desvincularse de alguna de las dos coaliciones registradas ante el órgano electoral, vence el 25 de marzo. No me gustaría especular respecto a lo que podrían o no hacer cada uno de los partidos políticos, ahí soy muy claro. ¿Por qué? Porque esa es decisión de cada uno de los partidos políticos. Lo que vayan a hacer los partidos políticos, que sí es lo que tienen que hacer, actuar conforme a lo que les permita su normatividad interna y con respecto del cumplimiento de los plazos que tiene el Instituto destinado para ellos. Ya lo que cada uno de los partidos decida al interior de cada de las deliberaciones, es cuestión que yo prefiero ser respetuoso al proceso interno de deliberación de cada uno de los partidos políticos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.